Lo voy a hacer aunque no sea el momento Aunque sea tarde Aunque esté lejos Aunque me duela A pesar de la bronca Aunque nadie lo entienda Aunque parezca imposible A pesar del frío Del calor De no estar listo Aunque sea difícil Lo voy a hacer aunque parezca tiempo perdido A pesar del tráfico Aunque tenga que empezar de cero E insistir Que alejarme Que aprender Aunque no gane nada Que nada te detenga Ni siquiera el agua Nuevo Rexona Aquashield Protección superior incluso contra el agua